Que las familias bonaerenses tengan un espacio para recrear sin compartir lo que quieren en la Municipalidad de Buenos Aires de Punta Arenas. Por esa razón, del 23 al 25 de diciembre, además del 30 de diciembre al 1 de enero, serán las fiestas cívicas a cargo de la asociación Ato Nuevo en conjunto con el Ayuntamiento. Durante todos estos días habrá actividades taurinas a partir de las 5 de la tarde. Para ello, se construyó en el Reón de Elena Cancha el Golf de Buenos Aires de Punta Arenas. Este espacio tiene una capacidad de unas 800 personas y la idea es que el pueblo vuelva a tener sus fiestas. Las estructuras privadas esperan que todas las personas disfruten de lo que se tiene programado. Y con el apoyo total del Consejo Municipal y del Gobierno local. ¿Por qué no se había vuelto a tener? Bueno, porque lamentablemente para el Gobierno local no era algo importante darle espacios de recreación a la familia bonaerense. Nosotros creemos en que Buenos Aires necesita tener espacios de recreación. Y es ahí donde nace el proyecto desde que iniciamos, apoyando no solamente a la asociación, hemos apoyado a todos los grupos organizados. Y la idea es que volvamos a eso, claro que sí, ya está el redondel, ya estamos con todo el campo ferial organizándolo, los permisos, etc. Y arrancamos, si Dios nos permite, el próximo 23 de diciembre. El alcalde, José Rojas, dijo que ese espacio estaba abandonado y se le quiso dar el uso. Esa cancha de gol estaba totalmente abandonada. Vamos a ver, esa cancha de gol, que fue una cancha de fútbol, que era de la municipalidad, que no era, que era del comité, que no era, que era del INDER, que ahora es de la municipalidad. Entonces, como esa cancha hay que reactivarla totalmente, estamos haciendo un proyecto, queremos desarrollar ahí en la cancha de gol lo que es el bono comunal, que estamos gestionando también. Y entonces decidimos limpiarla, chapearla y desarrollar el campo ferial ahí. Entonces hicimos un convenio, la municipalidad ha colaborado, ha aportado, ha ayudado, pero los que están enfocados totalmente en el tema del desarrollo de las fiestas taurinas es la Asociación Taurina Bonal. La organización espera continuar con este proyecto. Ese convenio, mientras se hace el campo ferial, posiblemente ahorita se lo prestamos para estas actividades, luego hay una responsabilidad que creemos aproximadamente unos tres años, esperamos que se pueda ya generar el campo ferial definitivo en Buenos Aires. En Buenos Aires de Punta Arenas esperan que el pueblo disfrute de las actividades programadas. ¡Gracias!